Hola, mi nombre es Luis Rolando Rojas Morales, soy arquitecto y profesor del área de patrimonio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales de la Universidad UNIAC. Es un programa que dura cuatro semestres con un total de 10 ramos. Cada uno de estos ramos tiene 80 horas pedagógicas, excepto el último, que es un taller de grado con 144 horas pedagógicas. Nace un poco de la malla propia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad UNIAC, dando siempre esta mirada como desde la tecnología, de las nuevas metodologías, del conocimiento de profesores también traídos desde fuera, que están trabajando hoy día fuera de Chile, y personas que han estado ya durante varios años ligados desde el sector público o privado a la labor de rescate y puesta en valor del patrimonio arquitectónico. Bueno, la Universidad UNIAC tiene una experiencia de más de 14 años con programas de educación a distancia. Esta es una política de cobertura que tiene la universidad, buscando cierto poder capacitar a profesionales que están ubicados fuera de Santiago, fuera de la región metropolitana, en zonas incluso alejadas del país. Me refiero a profesionales que están trabajando hoy día en municipios, en empresas privadas, y que están de alguna manera abordando el patrimonio cultural y su rescate, teniendo contacto con comunidades, también desarrollando proyectos de arquitectura, urbanismo, planificación, entre otros. La sociedad está muy interesada en ese patrimonio con un carácter más bien cotidiano, popular, social, que implica nuevas tipologías de patrimonio. Existen numerosos subsidios, distintos fondos que pueden ser aplicados a la puesta en valor y rescate de nuestro patrimonio cultural. También en otros ámbitos de política existe la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que también pone un cierto énfasis, una mirada particular en el rescate de estos bienes. Los dejo invitados a todos a formar parte de este programa, para que juntos, digamos, podamos abordar esta necesidad profesional y social de hacernos cargo o de poder contribuir al desarrollo sostenible del patrimonio cultural arquitectónico de nuestro país. ¡Gracias!